Ella llamada la cumbia, chula llegó a colombiana El cuaco era el zapateado, iba de allá de Tijuana A jugar una carrera, en Colombia lo retaban En aquella gran carrera, el prestigio se jugaban Dos carteles sus fortunas, a las bestias aportaban El zapateado y la cumbia, en Medellín se enfrentaban Van cinco grandes de verdes, dijo un jefe colombiano Van esos y otros siete, le contestó el mexicano Aquí también hay billetes, pa' apostarle a mi caballo Canto una cuarenta y cinco, y aquellas bestias corrieron Muy grabado en mi memoria, quedó el silbido del viento Y a aquel cabresto llegaba, el zapateado perdiendo El mexicano les dijo, a mi tierra irán a verme Allá juega mi caballo, treinta millones de verdes Con ellos también mi vida, se las ha puesto si quiere Vino la cumbia tijuana, pero ahora si enseño el cobre Y de los doce ganados, hoy perdió más de lo doble Y a su famoso cartel, por poco hoy lo deja pobre Música